Música ¡Gracias! 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 ¿Quién le tocó ahora, Churis? ¿Eh? ¿Quién le tocó? Son los de acá, de las carretas y de todos ellos. ¿Para qué se va? Sí. ¡se tomó! ¡Ahí ya! ¡A tu te dejas! ¡A tu teемуו! ¡A tu te hayo una? ¡Ya, me tú! ¡Te vale! ¡ wise las $ wurden, y se ve ve acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!